Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0431 El rescate de Guadalupe, la bebé de tres meses raptada en Cali, por lo cual fueron capturadas tres personas, fue recibido con beneplácito por la gobernadora del Valle, que había ofrecido 10 millones de recompensa por información, los cuales eran efectivos. Muy contentos porque una niña raptada pues llegó a los brazos de su madre nuevamente, que es donde debe estar. En esto pues me parece muy importante resaltar el trabajo de la comunidad, como la comunidad informó y como la policía también actuó de forma rápida y así de esa manera pudieron encontrar la niña. Nosotros habíamos ofrecido 10 millones para recompensa, pues eso lo vamos a pagar a quien realmente dio la información fidedigna en la cual la policía pudo volver a rescatar a esa niña. La gobernadora dijo que el plan de recompensa activa la denuncia ciudadana en casos también como el de Dora Lilia Galvez, abusada sexualmente y fallecida en la ciudad de Buga.